Número 2 Si ¿Me pican los dedos? Cuesta mucho, pues se mueve mucho, del video después usted le saca hipótesis ¿Los dedos a este? ¿Dónde está el rato? ¿Los dedos a este? ¿Los dedos a este? ¿Los dedos a este? ¿Los dedos a este? No, es un convicto, convicto, ¿cómo le llaman convicto? ¿Cuál? Este se llama, bueno le dicen convicto pero la especie es Amatilapia fictia Convicto le dicen, ¿cómo le llaman? El mismo se... Aquí le dicen, ¿ahí? Sí Pero, a ver si se le acereta hombre Aquí le decimos, ¿de acuerdo? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!